Hola, yo soy Jessica Carlos, sexto básico, y hoy día voy a preguntar a todos los compañeros de nuestro colegio ¿Qué opinan sobre la sexualidad o qué entienden sobre la sexualidad? Hola, aquí estamos con una compañera de octavo básico y le vamos a preguntar ¿Qué opinan sobre la sexualidad o qué entienden? ¿Qué opina usted? No sé Primero, yo pienso que podría ser o relaciones sexuales o la diferencia entre hombre y mujer La diferencia entre el hombre y la mujer Cómo interactúa la mujer con el hombre en ambos aspectos ¿Qué es el ejemplo que tiene este humano para reproducirse y también por clase? Es cuando el hombre está mejor por partes o emociones a través de una experiencia Es lo que diferencia un hombre de una mujer por partes o diferencias de características del cuerpo Yo sé que uno tiene que cuidarse no solamente por el tema de los embarazos sino por las enfermedades Porque la verdad no sabemos si nuestra pareja anteriormente tuvo otro tipo de relación con otra persona Y no sabemos qué enfermedades nos puede transmitir Yo por lo que sé es que el hombre y la mujer deberían cuidarse para no, como decirlo, no generar un bebé Tener responsabilidad mucho, no solo de uno Hola, mi nombre es Isidora, acá estamos con la tía de orientación Y le vamos a preguntar si sabe algo del plan de sexualidad del colegio Hola Isidora, sí, mira, ¿qué te puedo contar del plan de sexualidad del colegio? Este año el gobierno también nos ha pedido que trabajemos un plan de sexualidad, afectividad y género Y en el colegio vamos a comenzar a trabajar este plan Va a abarcar desde pre-kínder a cuarto medio Además de esto, cada curso va a trabajar de acuerdo a sus necesidades De acuerdo a su nivel y a su edad, a su desarrollo psicológico Para que puedan ir conociendo lo que es la sexualidad, la identidad y el género Hola, me llamo Gabriel, estamos con mis compañeros de cuarto básico Le vamos a preguntar, José ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Comiendo cosas saludables Yo me cuido, que ninguna persona degenerada Me toque las partes íntimas y comer cuidadosamente los vegetales y las perrumbas Bañándome y lavándome los dientes Lavándome los dientes, duchándome y comer salud Es saber de cuidar de tu cuerpo Que nadie nos pueda hablar de nuestras cosas íntimas Que nadie te toque tus partes íntimas y que tampoco te haga daño Nadie te puede regalar cosas vencidas, algún extraño Que te diga que vayas para un lado con él y te toque tus partes Hay que cuidarse con el tema de si van a tener relaciones sexuales Porque si no, no les va a servir de mucho Van a quedar embarazados o van a tener alguna enfermedad y eso les va a dañar su futuro En cuanto a la educación sexual Mi consejo es iniciarla lo más precozmente posible Primero, en el hogar, los papás deben estar siempre atentos a las consultas de sus hijos En cuanto ellos empiecen a hacer preguntas de tipo sexual Ellos deberían responder con sinceridad y con la verdad No inventar historias de abejitas y esas cosas Sino que contarles las cosas como son en su lenguaje de acuerdo a su edad Y después en el colegio también los profesores deberían estar preparados Y atentos a enseñarles y educarles respecto a todas sus consultas que tengan Sean estas de cualquier tipo en este ámbito de la educación sexual Pero siempre con la verdad, ante todo ¡Gracias!